Ven, tenis el Chamuco Rocha, ahora con los chavalos del equipo del Managua FC, te vemos y andas por todos lados, Río San Juan, Granada, Esteli, por todos lados te vemos con los muchachos. Sí, una buena experiencia ahí ya, como retirado, como entrenador del Managua, su 17, y esperamos hacer un buen trabajo, estoy cuadrangulando. Yo miro que van por todos lados, casi no pierden ustedes el Chamuco. Sí, ahorita en el campeonato regular, perdimos en Rufi y en Río San Juan, y de ahí ganamos todo, ganamos al grupo. ¿Cómo van en la liga? ¿Cómo van en la copa? En el grupo que quedamos nosotros en primer lugar con 24 puntos, seguí al segundo lugar con 15. Ok, ¿qué me decías a los que están en el programa de la página de Balón, Mica, donde solamente hablamos de fútbol? ¿Qué se espera de esta copa, Sandino? Sí, bueno, el futuro del fútbol nicaragüense, el futuro, porque ya hay muchos jóvenes que están ya en la selección nacional, menores, y esta copa vino para levantar el fútbol de la liga menor. Ok, pues, maravilloso esto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque ahí van a salir un montón de chavalos para la selección, equipos nacionales. Sí, claro, porque el futuro del fútbol nacional, y antes esto no estaba, y ahora ya con el gobierno estamos trabajando con los jóvenes. ¿Y esta reunión para qué, esta asamblea? Esta es para defender los grupos de las maravillosas. Pasan 8, pasan 4 de cada grupo, y cada grupo, los 4 de cada grupo, todos contra todos, pasan los 2 números de cada grupo para la segunda final. Ok, se van a meter, ¿verdad? Yo miro ahí el equipo como... Se ve el objetivo, este... ¿Cómo lo mirás vos y a los muchachos? ¿Vos has visto, has estado en todos lados, cómo has visto a los muchachos comparados con los de ustedes? Bueno, este, no hay rival pequeños, pero, este, como te digo, este, estamos trabajando muy bien, este, pasamos al primer lugar, este, a casi 12 puntos al segundo, y estamos trabajando bien para lograr el objetivo que vendemos al semifinal. Ok, pues, Chambuco, felicidades, pues, por el trabajo con estos muchachos, y que ganen, pues, hombre, felicidades, y feliz año 2017.